Raúl Gil es defensor de la causa de Juan Carlos Quispe, acusado por el homicidio de dos carabineros. Cuéntenos cómo fue hoy día la audiencia de sobreseguimiento y qué pidió la defensa. Bueno, la defensa pide esta audiencia de sobreseguimiento invocando una norma que lo permite, un derecho del imputado, cuando está probada absolutamente la inocencia de él. En definitiva, los antecedentes que existen, las pruebas científicas, biológicas, ADN que exculpan, existen muestras de ADN de todo el sitio del suceso y donde aparecen involucradas personas adultas, aparte de los dos carabineros fallecidos, y esas pruebas, esas muestras comparadas con el ADN de Juan Carlos Quispe, excluyen la participación de él. Luego, los rifles desarmados que dicen que habrían pertenecido a él en Bolivia, hechos los peritajes respectivos, tampoco tienen ninguna concordancia y se excluye que con esos rifles se hayan disparado a los carabineros. No coinciden las balas de plomo, no coinciden las vainas, no coinciden nada. En definitiva, no son estos rifles. Luego, tampoco se puede imputar participación por ese lado. Y además, un documento emanado del Ministerio de Defensa de Bolivia, que señala que Juan Carlos Quispe, Chacoya, el día 22 de enero del año 2015, fecha del fallecimiento de los carabineros, él se encontraba haciendo el servicio militar y, más preciso aún, aparece destinado a la zona de los yungas el día 19 de enero, o sea, tres días antes del fallecimiento, junto a un contingente de otros 10 militares de su batallón, o de su regimiento, para erradicar hojas de coca excedentaria en la zona de los yungas. Un compromiso del gobierno de Bolivia con organismos internacionales. Entonces, y además ese documento que emana del Ministerio de Defensa de Bolivia, que nos da cuenta de lo que hizo específicamente el día del fallecimiento de los carabineros, además, además nos señala de que él no tuvo ninguna falta a sus funciones y que solamente, solamente tenía autorización de permiso los días sábado y domingo. Por lo tanto, concluimos que si se fue el día 19 de enero en esta comisión de servicio a la zona de los yungas, lejana, lejana de su servicio militar, lejana, digamos, por los accesos, tal vez no tanto por el tema del kilometraje, pero sí por acceso, por tierra 24 horas, un día y medio, bueno, el día del fallecimiento de los carabineros se encontraba en ese lugar. Luego, Juan Carlos Quispe no tiene el don de la ubicuidad, no se encontraba en el lugar donde fallecen los carabineros en territorio chileno. Luego, esta prueba, unida a las anteriores, unido a la declaración prestada por él, de modo libre y espontáneo, la única, ante un tribunal de la República, un juez de garantía, resulta todo coherente en que asegurar, podemos asegurar con estos antecedentes, que Juan Carlos Quispe es inocente, que él no mató a los carabineros, que él no estuvo en el lugar, que él no disparó y no existe prueba en contra que pueda invocar la fiscalía. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué lo dejan preso? Porque, en definitiva, el estándar que exige la norma invocada, artículo, para el sobreseguimiento, es más elevado que el de un juicio oral, que exige la norma para condenar a una persona a un juicio oral. O sea, perdón, para liberar ahora es más elevada que para condenar a una persona. Es decir, aquí exige que esté acreditada absolutamente la inocencia. Entonces, existiendo estas declaraciones, el único sostén de la persecución penal hoy día real en contra de Juan Carlos Quispe y prueba de la fiscalía es la propia declaración de él, que fue desmentida, que fue tomada en circunstancias absolutamente ilegales, pero bueno, eso se tendrá que debatir en otra instancia procesal. Pero existiendo estos antecedentes que la magistrada determinó de que, a pesar del resto de las pruebas, de las probanzas, debía seguir la persecución penal en contra de él y niega el sobreseguimiento. ¿Qué se espera como defensa en este proceso de investigación? ¿Se van a presentar más pruebas? ¿Se van a presentar más otros tipos de amparos? Bueno, existe un recurso de amparo presentado frente a la negativa de pronunciarse una respuesta garantida sobre la solicitud de la defensa de debatir acerca del término de la prisión preventiva en esta causa, fallecimiento de los carabineros, argumentando que se debía debatir conjuntamente con otras causas. Bueno, esa resolución fue recurrida a través de un recurso de amparo. La Corte de Arica confirmó y ayer se presentó una apelación a este amparo para que sea la Corte Suprema quien se pronuncie. Y lo que estamos pidiendo es que se pueda debatir, aparte, esta petición de la defensa de término de la prisión preventiva en esta causa. Aparte, en el sentido de que en esa audiencia se agruparon la causa del homicidio con otras dos causas posteriores del robo del lugar agotado, ¿no? Sí, efectivamente. Existen hechos muy posteriores al fallecimiento de los carabineros. Me refiero a octubre y esto ocurre en enero. Me refiero a octubre y diciembre del mismo año. Hechos completamente desvinculados, por los cuales se formalizó aquí Espechacoya y se trata de formalización por robo del lugar agitado, que se encuentra en etapa de investigación. No hay condena, no hay nada concreto todavía.